La historia del espionaje. Episodio 3. Moscú, agosto de 1991. Los tanques del ejército rojo toman la capital de la Unión Soviética. Un grupo de comunistas, entre ellos el jefe del servicio secreto, Khrushchev, han planeado un golpe de estado contra el presidente Gorbachev y sus políticas reformistas. Yeltsin, el primer presidente ruso elegido democráticamente, exhorta al pueblo a la resistencia. El golpe fracasó. Yeltsin derrotó al aladura del comunismo y el sistema soviético se vino abajo. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev dimite y la Unión Soviética pasa a la historia. La bandera roja que ondeaba sobre el Kremlin fue retirada. Durante la Guerra Fría, los conflictos se desencadenaban por motivos ideológicos, ya fuera por el comunismo, por el capitalismo o por el tercer mundo. La base del conflicto siempre era ideológica. Y los bandos estaban muy definidos. Blancos y negros, buenos y malos. Dependía de tu origen y de tus creencias. La caída del sistema comunista marcó el fin de la Guerra Fría. Las armas que ya no se necesitaban fueron destruidas. Pero ¿qué supuso el fin de la Guerra Fría para los servicios secretos, para los espías del bando oriental y del occidental? ¿Qué tareas desempeñarían ahora? Fue una reconversión a gran escala que afectó directamente a los servicios de espionaje. Aunque hubo mucho alborazo tras la caída de nuestros adversarios. Según nuestros políticos, el peligro había acabado y se podía desmantelar el BND, el Servicio de Inteligencia Federal. Si hubieran desmantelado el BND, no hubiéramos tenido centro de información. Su función no se entraba solo en la zona oriental, sino en todo el mundo. El capitalismo había ganado. A partir de entonces, el dinero gobernaría el mundo. La globalización es el rasgo que caracteriza el nuevo orden. En todos los mercados, la competencia es voraz y solo sobrevive el más fuerte. La investigación y el desarrollo son caros. El espionaje suele ser más barato, lo que aumenta la demanda de agentes competentes y de profesionales en asuntos exteriores. Los miembros del KGB, por ejemplo, eran un grupo de élite dentro de la Unión Soviética. Tenían una formación muy buena, dominaban varios idiomas, estaban muy cualificados y buscaban trabajo en el campo de la seguridad. ¿Ofrecía trabajo a los agentes esta nueva economía? Sin duda. Los secretos industriales siempre han sido un recurso muy rentable para los espías. En los servicios secretos de algunos países se han creado unidades especializadas en el espionaje industrial. Hay mucho espionaje industrial en las empresas alemanas. Tanto los servicios de inteligencia extranjeros como los de la competencia tratan de averiguar los secretos de las empresas de Alemania. En una central eólica del norte de Alemania se desarrolló uno de los episodios más escandalosos de espionaje industrial. Una mediana empresa llamada Enercon, de Frisia Oriental, es la mayor productora de turbinas eólicas. En 1994, Enercon iba a exportar sus turbinas eólicas a Texas, afianzándose así en el mercado estadounidense. Pero en lugar de recibir un pedido por miles de millones, Enercon recibió una carta de California y otra de la Secretaría para el Comercio Estadounidense. Les acusaban de infringir los derechos de patente. Lo primero que pensamos en Enercon fue que había un error. Nosotros habíamos inventado ese producto. ¿Dónde estaba la infracción? No podían hacernos nada. Pero una empresa estadounidense reclamaba los derechos sobre la tecnología desarrollada por Enercon. Alois Wobbe, propietario de Enercon, descubrió en los archivos de la empresa denunciante fotos tomadas por espías en su propia planta. La tecnología que él mismo había desarrollado fue presentada ante el tribunal, donde se aclaró lo que había ocurrido. Los espías de su competidor estadounidense, Kenneth Winfauer, habían accedido a la planta eólica de Enercon en 1994. Habían fotografiado todos los datos que les interesaban. La turbina eólica E40 de Enercon estaba mucho más avanzada que la de la competencia. Las ventas eran muy altas. Habían vendido unas 1.650 unidades. Gracias a las fotografías de los espías, la turbina eólica pudo reproducirse y patentarse en Estados Unidos. Ante la ley, los estadounidenses eran titulares de los derechos. Un duro golpe para la empresa alemana. El resultado fue que Enercon no pudo entrar en el mercado estadounidense hasta 10 años después. No podían pagar a los 100 trabajadores adicionales que iban a contratar y perdieron mucho dinero. Pero no siempre se trata de casos de apropiación de tecnología. Con el apoyo del canciller federal Gerard Schroeder, el consorcio Transrapid vendió su tren de alta velocidad a China. Los planos se entregaron junto con el tren y los chinos no tardaron mucho en sacar su propia versión. En el caso de Transrapid, la cuestión era que había que decidir entre los intereses económicos y el riesgo de que se filtrasen datos sobre la tecnología. Y se tomó una decisión, así que ahora no podemos quejarnos si se filtraron datos. Como dice el refrán, la imitación es la forma más honrada de falsificar. Las empresas saben que para negociar con China deben darles acceso a los diseños. Eso puede traducirse en la copia de su producto, pero si no, pierden la posibilidad de firmar contratos millonarios. Tampoco a los políticos les interesa ponerse en contra, pues eso podría perjudicar las relaciones bilaterales. Todos los países desean hacer negocios con China. Por eso nadie protesta. El cambio de la economía china introducido por Deng Xiaoping en 1992 favoreció su expansión. China va camino de convertirse en una potencia económica mundial y quiere que ocurra lo más rápido posible. Para eso depende de los conocimientos técnicos de los países industrializados. Para China lo importante es actualizarse en términos tecnológicos. Y saben que para eso no necesitan inventar la rueda, basta con copiarla. Apenas invierten en desarrollo, porque resulta muy caro. Pero allí la mano de obra es muy barata. Y eso ha permitido a China conquistar la primera posición en ciertos sectores del mercado. En China no creen estar haciendo nada malo al copiar tecnología. Consideran que eso beneficia al país y favorece la creación de empleo. En Irán el bien del país depende de la energía nuclear. El gobierno iraní reivindica su derecho a utilizar energía nuclear con fines pacíficos. Pero en Occidente temen que su objetivo sean las armas nucleares. Irán ya posee misiles de medio alcance. Tres Saab-3, capaces de transportar ojivas nucleares, incluidas bombas, a más de 2.000 kilómetros. Los iraníes eludían la supervisión de la Autoridad Internacional para la Energía Nuclear y obtenían materiales e información de Pakistán ilegalmente. Occidente trataba de impedirlo por medios diplomáticos y recurriendo a los servicios de inteligencia. Viena. En el año 2000, un científico nuclear ruso se encontraba en una misión secreta para la CIA. Su maletín contenía planos confidenciales para la construcción de un detonador de bombas nucleares. El plan era pasárselo a los iraníes en Viena. La CIA pretendía sabonear su programa nuclear, pues este material secreto contenía errores incluidos a propósito. El experto ruso consideraba la misión bastante arriesgada. Le parecía demasiado evidente. Así que sin consultar, decidió indicarles a los iraníes que podía haber algunos errores. De este modo, el engaño resultaría más creíble. Así los iraníes recibieron los planos de la bomba atómica directamente de manos de la CIA. Fue un episodio curioso. Yo vi la dirección de la calle donde entregaron el paquete y era correcta. Pero no sé si la historia es verdadera o no. Hasta ahora no hemos visto nada parecido. En teoría, el sabotaje es la técnica ideal. En mi opinión, se trata de la solución más fácil y limpia, para evitar que un país cuente con armas nucleares. Las instalaciones nucleares de Irán se encuentran vigiladas constantemente por satélite. Como potencia, Irán podría alterar de manera decisiva el equilibrio de poder en Oriente medio. El servicio de inteligencia israelí, el Mossad, nunca permitiría que un régimen islámico radical tuviera armas nucleares. Estoy seguro de que en el pasado, y también recientemente, se ha recabado bastante información como para desarrollar programas militares eficaces. Bruselas, sede central de la competitividad mundial. Las decisiones más trascendentes se toman aquí, de modo que es un objetivo muy rentable para los espías. En la Unión Europea median los intereses mutuos, intereses que cambian cuando se trata de servicios de inteligencia. A veces, el espionaje dificulta la actuación de la Unión Europea. La falta de cooperación entre los servicios de inteligencia europeos genera considerables problemas en el campo económico. Los países de la Unión Europea trabajan juntos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como en temas de tecnología nuclear. Pero no intervienen en el ámbito económico, donde cada país actúa en su propio interés. El escándalo de las escuchas en 2002 demostró que se habían llegado a colocar micrófonos en Bruselas. Los expertos descubrieron micrófonos ocultos en las salas de conferencias del edificio del Consejo Europeo. Se trata de la sede de las negociaciones entre los jefes de Estado y gobierno de los países miembros. No sabemos si el escándalo de 2002 fue el último o solo el último que se ha descubierto. La Unión Europea sabe, al menos desde finales de los 90, que son espiados, incluso por los aliados. Respecto a nuestras relaciones con Estados Unidos, los políticos europeos siempre han alimentado la idea de que son cordiales. Pero si lo examinamos más detenidamente, descubrimos que desde el final de la Guerra Fría, los gabinetes estratégicos estadounidenses han desarrollado otra política. Y una de sus prioridades es consolidar el dominio de Estados Unidos en el siglo XXI. Pero no solo los estadounidenses colocan micrófonos. Franceses, británicos, rusos, todos espían a la Unión Europea, aunque es muy difícil demostrarlo. Hay un sistema de micrófonos que se conoce oficialmente. El échelo, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó para escuchar al enemigo en la Guerra Fría y hoy en día es el sistema de captación de datos más extendido en el mundo. Las conversaciones telefónicas pinchadas, los faxes y los correos electrónicos interceptados son almacenados y escaneados por superordenadores y se clasifican por materias y palabras clave. El Parlamento Europeo sospecha que desde hace tiempo también se utiliza para obtener información económica. Echelon fue una herramienta muy extendida entre los occidentales para espiar al bloque oriental. ¿Por qué no se desmanteló? Porque lo controlan Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Obtienen información de todo el mundo con este sistema electrónico y lo utilizan para el espionaje industrial. El espionaje económico o el espionaje empresarial no son prácticas habituales en Estados Unidos. No se consideran algo... generalmente no está bien visto. No se considera una actitud ética. Pero cuando Estados Unidos dice que no practica el espionaje económico, rara vez les creen. Admiten que sí espían cuando tienen sospechas de corrupción. Esa es su excusa. Visita de estado del presidente Mitterrand a Arabia Saudí. Los franceses deseaban hacer negocios lucrativos en un mercado que siempre había dominado Estados Unidos. Pero los estadounidenses lograron evitarlo. Pincharon conversaciones en las que se habló de soborno. El acuerdo con Francia se vino abajo y los saudíes cerraron aquel negocio con los estadounidenses. Se sabe que entre aliados también hay espionaje económico, pero no se habla de ello por motivos políticos. Sin embargo, norteamericanos y británicos reconocen abiertamente haber espiado a países aliados. En Alemania se desconfía desde la Guerra Fría. Frases como, los amigos no se hacen esas cosas o, solo espiamos al bloque oriental, no nos convence. La central de información de Echelon más grande se encuentra en Menguid, Gran Bretaña. Estas enormes pelotas de golf pueden capturar llamadas telefónicas, faxes, correo y todo tipo de tráfico electrónico a través de Internet. Cantidades ingentes de datos. La información se procesa para buscar palabras específicas. Aseguran que solo se rastrean conceptos relacionados con el terrorismo como Al Qaeda. Pero entonces también podría hacerse con la palabra turbina. Se dice que el sistema cuenta con más de 120 satélites y estaciones de tierra repartidas por todo el mundo y puede supervisar el 90% del tráfico de Internet. La información es evaluada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA. Con sus 38.000 empleados, la NSA es el servicio de inteligencia más grande del mundo. En sus cuarteles generales, en Fort Meade, se recogen y analizan los datos. Nueva York, las torres gemelas del World Trade Center, un símbolo del poder capitalista. Tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia. La protegían fuerzas bien equipadas y al menos 12 servicios de inteligencia. El terrorismo internacional era una de sus mayores preocupaciones, si bien aún no se consideraba una amenaza para la seguridad del país. Pero ocurrió. El terror islamista atacó a Estados Unidos y provocó la conmoción del 11 de septiembre de 2001. Los servicios de inteligencia no se tomaron en serio la amenaza del terrorismo islámico. A nadie se le pasaba, ni por la imaginación, que un avión comercial pudiera ser secuestrado por terroristas suicidas y pilotado y estrellado contra las torres gemelas. Uno de los errores más graves que se cometieron, si hay que señalar uno, fue la poca agresividad con que nuestro gobierno abordó este nuevo tipo de amenaza. Meses antes de que estrellaran los aviones contra el World Trade Center, las autoridades estadounidenses ya habían escuchado y grabado conversaciones de los secuestradores. El problema fue que no tenían suficientes traductores de árabe para que descifraran todas las conversaciones. Lo que hay que preguntarse es si los servicios de inteligencia hicieron todo lo posible para evitar la catástrofe del 11-S. Y la respuesta es no, no lo hicieron. Ninguno de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el FBI, la CIA, los servicios militares, la NSA, nadie reconoció la amenaza. Ni supo interpretar la información con la rapidez y precisión necesaria, pero tuvieron esa información en sus manos. Aeropuerto de Portland. Los terroristas pasan los controles de seguridad tres horas antes de los ataques al World Trade Center. Un agente había proporcionado información de la CIA sobre la célula terrorista de Hamburgo. Pero esos datos no llegaron a analizarse. La Casa Blanca tuvo que reaccionar. Tres días después del ataque, el presidente Bush declaró la guerra al terrorismo internacional ante el Congreso. ¿Cómo vamos a combatir y ganar esta guerra? Vamos a dirigir cada recurso a nuestro cargo, cada herramienta de diplomacia, cada herramienta de inteligencia, cada instrumento de la ley, cada influencia financiera, cada influencia, y cada necesaria weapon de la guerra. La primera respuesta militar tras el 11 de septiembre fue un ataque aéreo sobre Kabul. Según la información de los servicios de inteligencia, Afganistán era el centro neurálgico de Al Qaeda y el refugio de Osama Bin Laden. Bush le hacía directamente responsable de los atentados y exigió su extradición incondicional. El avión teledirigido no tripulado Predator se utilizó por primera vez en Afganistán. Bush perseguía a Bin Laden con armamento de alta tecnología. Desde luego existe el peligro de que los servicios de inteligencia se conviertan en un instrumento militar. En Estados Unidos, el Pentágono controla el 80% del presupuesto de los servicios de inteligencia. El 25 de octubre de 2001, por medio de una ley federal llamada Ley Patriota, el Congreso concedía al presidente poderes para unir y reforzar Estados Unidos, proporcionando las herramientas adecuadas para interceptar e impedir el terrorismo. Esa ley le daba más poder a nivel interior, pero contemplaba restricciones considerables a los derechos civiles. La NSA recibió autorización para implantar un programa de vigilancia y escuchas integral. Se trataba de un servicio de inteligencia con funciones de policía. La NSA pincha las redes de las principales compañías telefónicas y reúne datos de más de 200 millones de clientes. Se permite la vigilancia incluso en ausencia de sospecha. Los programas de filtrado buscan en Internet palabras clave como bomba. Los correos electrónicos pasan también por manos de la NSA. Tienen poder para recabar todo tipo de información y hacer uso de ella. Desde el 11 de septiembre de 2001, las autoridades estadounidenses viven en alerta y utilizarán todos los medios disponibles por dudosa que sea su legitimidad. Tratan de obtener información sobre organizaciones terroristas y sus posibles operaciones. Osama Bin Laden era hijo de un rico saudita, propietario de una empresa de construcción. Osama fundó la red terrorista internacional Al Qaeda y se le considera el instigador de los atentados de Estados Unidos. En Afganistán, trabajó con fundamentalistas talibán y organizó campamentos de entrenamiento para los combatientes de la guerrilla. En las escuelas coránicas, los ciudadanos aprenden que fe y lucha son la misma cosa. Tras el éxito del ataque militar estadounidense sobre Afganistán y el régimen de los talibán, Osama Bin Laden escapó por la inaccesible frontera montañosa que separa Afganistán y Pakistán. Por avanzados que sean los métodos con los que se sigue su rastro, hasta ahora la búsqueda ha sido infructuosa. Si sabes dónde mirar, entonces los medios técnicos pueden ser útiles. Pero si la persona o el grupo al que se busca se esconde en un lugar favorecido por el paisaje y proporcionado por las personas de la región, la tarea se complica considerablemente. El servicio de inteligencia pakistaní ha intervenido en su favor, por supuesto. Aparte de que muchos de sus miembros han tratado de proteger a Bin Laden porque cooperaron con ellos durante muchos años. Estas relaciones también están marcadas por la amistad y la confianza. El fenómeno terrorista ha tomado un cariz tan complejo que, más que como director de operaciones, la importancia de Bin Laden radica en su papel como líder intelectual. El mundo árabe siempre se ha sentido amenazado por Occidente. Por ese motivo, Osama Bin Laden trazó una estrategia de demostración de poder. Se ha convertido en un símbolo de la lucha contra los infiernos. Según el gobierno estadounidense, Al Qaeda y los terroristas islámicos recibían el apoyo de Saddam Hussein. Y George Bush solicitó el respaldo de la ONU para lanzar un ataque contra Irak. El secretario de Estado, Colin Powell, presentó un informe en el Consejo de Seguridad de la ONU. Acusaban a Irak de poseer armas de destrucción masiva. Ahora sabemos que en Irak no había armas de destrucción masiva. Y también los que tampoco respaldaban a Al Qaeda. Yo estaba a cargo del equipo que revisaba la información de la inteligencia estadounidense. Y nos centrábamos en las conexiones entre Saddam Hussein y Al Qaeda. Revisamos 10 años de material, unas 75.000 páginas de información y no hallamos ninguna conexión en absoluto. Saddam Hussein creía estar rodeado por agentes de la CIA, que sabrían que no poseía armas de destrucción masiva ni estaba relacionado con Al Qaeda. Pero en realidad no había agentes de la CIA en Bagdad. A finales de marzo de 2003, los estadounidenses y sus aliados, la Coalición de la Voluntad, atacaron Irak. La invasión de las tropas estadounidenses y británicas llegó acompañada de un bombardeo aéreo masivo, en particular contra la sede del gobierno en Bagdad. Las fuerzas iraquíes se rindieron apenas un mes después y los vencedores ocuparon la ciudad. Una inmensa estatua de Saddam Hussein, erigida en el centro de Bagdad, era el símbolo de la dictadura. La estatua fue derribada para el reglocijo del pueblo iraquí. En el discurso que pronunció en un portaaviones, el presidente George Bush, comandante en jefe de las fuerzas aéreas, declaró Irak liberado. Fue una invasión de un país musulmán por parte de una potencia infiel. Como consecuencia de lo que ocurrió en Irak, Bin Laden y Al Qaeda pasaron de ser un hombre y su organización a convertirse en una filosofía y un movimiento. Su trascendencia sobreviverá al propio Bin Laden y Al Qaeda y seguirá ganando adeptos en el futuro. En Irak aún no se ha implantado la paz. Los atentados acuden el país casi a diario. El lugar de libertad y democracia reina la anarquía y el terror. Durante la guerra, Irak fue un campo de batalla mundial. Aquella situación intensificó la ira de la militancia terrorista islamista. El terror salpicó Europa. Madrid, 11 de marzo de 2004. Diez terroristas suicidas detonaron una serie de bombas en los trenes de cercanías. 191 personas fueron asesinadas. El rastro apuntaba Al Qaeda. España, como Gran Bretaña, pertenecían a la coalición. La mañana del 7 de julio de 2005, Londres se despertó agitado por el estallido de cuatro explosiones. En plena hora punta, los terroristas suicidas detonaron sus mochilas bomba en tres trenes del metro y en un autobús de dos pisos. 56 personas murieron. Otro ataque coordinado por islamistas radicales. Tres de los cuatro terroristas eran de origen pakistaní nacidos en Gran Bretaña, es decir, ciudadanos británicos. Hasta este momento nos habíamos enfrentado a la amenaza directa de una única organización terrorista llamada Al Qaeda. Sin embargo, la situación a la que nos enfrentamos ahora es una situación mucho más difusa, desgraciadamente. Existen pequeños grupos o redes e incluso individuos aislados que, por cuenta propia y sin ayuda exterior, actúan apelando al mensaje de Bin Laden. Se trata, por tanto, de una amenaza mucho más compleja que la que nos acechaba en el pasado. En Alemania la gente se sentía segura. Al fin y al cabo, el país no había participado en la guerra de Irak. Pero en el verano de 2006, unos maletines bomba fueron colocados en dos trenes regionales. Gracias a unos errores técnicos, se evitó la catástrofe. Las grabaciones realizadas por las cámaras de la estación de Colonia sirvieron para localizar a los terroristas. Las imágenes mostraban a dos hombres de rasgos árabes subiendo por las escaleras mecánicas a los andenes. Tras identificarlos, los arrestaron. Los políticos exigieron más vigilancia y que se relajasen las leyes para la protección de datos. Pero el miedo a una sociedad transparente movilizó a los defensores de los derechos civiles. Las redes de datos, el reconocimiento facial y las técnicas de búsqueda por ordenador facilitan considerablemente el seguimiento de los sospechosos. Como ex-alemán oriental, me impresionan las medidas que se están tomando en la República Federal en este sentido. No solo por las cámaras. Ni en nuestra época la vigilancia llegó a ese punto. La lucha contra el terrorismo no justifica este tipo de medidas. Los servicios de inteligencia exigen que se tomen ciertas medidas para combatir el terrorismo. Algunas de sus ideas son los pasaportes con datos biométricos, como la comprensión física, las características del iris, huellas y datos para el reconocimiento facial y de voz. Eso facilitaría la identificación. Estas características se convertirían en datos digitales y se almacenarían en inmensos bancos de datos. Con ayuda de ordenadores, todos podríamos ser identificados. ¿Es factible esta sociedad transparente? En cierta medida y en ciertos ámbitos, esos métodos ya se aplican en Alemania. Con el sistema de bonus, por ejemplo, las empresas pueden comprobar exactamente quién ha comprado qué, dónde, cuándo y cómo. Se identificaría enseguida a alguien que pidiese un objeto poco solicitado. Si reúnen todos los datos y los procesan para componer un perfil, ya tenemos a un ciudadano transparente. Ahora todo el que viaje a Estados Unidos debe dejar registrado su iris y su huella dactilar. Estos datos proporcionan un gran margen de actuación en cuanto a vigilancia y rastreo. Pero todos estos millones de datos reunidos deben ser evaluados por los servicios de inteligencia, preferiblemente con un programa capaz de analizar grandes cantidades de información y reconocer índices muy complejos. Eso pretenden las autoridades. En Alemania, la empresa Ontos está desarrollando un programa de este tipo. No basta simplemente con leer la información. Es necesario procesarla y combinarla para reconocer lo que realmente esconde. Los datos aislados no sirven de nada por sí mismos. Buscamos las conexiones entre elementos determinados. Por ejemplo, la relación entre dos personas o dos empresas. La relación entre una persona y una empresa. Los documentos aislados no nos permiten establecer esas conexiones. Necesitamos miles de datos para interpretar la información contenida en ellos. Los datos masivos se entrelazan y se parte de sospechas iniciales. Por ejemplo, estudiantes árabes con parientes en Estados Unidos que han recibido transferencias de dinero de organizaciones dudosas. A partir de ahí se inician investigaciones para buscar pruebas concretas. Una solución de software de la que actualmente también dispone el gobierno alemán. Tiene un propósito muy específico que no es el de intercambiar información. Se trata de hacerlo posible para contribuir al reconocimiento temprano de un ataque inminente. Necesitamos entender las estructuras que pueden llevar a una situación de peligro. Debemos ser capaces de analizarlas para llegar a conocerlas en profundidad. Es posible llegar a este fin con medios técnicos y humanos. Por eso los servicios de inteligencia y de policía trabajan juntos. Sus funciones y oficinas se mantienen separadas, pero en este ámbito determinado trabajan juntos. Incluso técnicas tan avanzadas como la videovigilancia, la vigilancia por ordenador o las redes de datos no son suficientes por sí mismas. Es imprescindible que los agentes se infiltren en círculos sospechosos. Necesito agentes infiltrados en el entorno de las células terroristas. Agentes que hablen su idioma, que tengan el mismo aspecto y que vivan según sus costumbres. Puede que sea difícil, pero eso no debe convertirse en un obstáculo para nosotros. Pero en el mundo de los islamistas radicales, los métodos de infiltración que suelen utilizarse no son suficientes. Los servicios de inteligencia como el BND deben idear nuevas estrategias. El mayor deseo de estas personas es ir al paraíso, no hacerse ricos. Por este motivo, las amenazas y la presión tampoco sirven de nada. Al contrario, los vínculos entre los grupos terroristas suelen ser muy estrechos. Son vínculos tribales o familiares, o vínculos que se forman colaborando en misiones. Por eso es extremadamente complicado encontrar a alguien dispuesto a trabajar para un servicio de inteligencia occidental. Los servicios secretos estadounidenses están regidos por leyes especiales. No ocurre lo mismo con las operaciones de la CIA en el extranjero. El Consejo Europeo ordenó la investigación de los vuelos secretos de la CIA. Y se descubrió que más de 100 personas raptadas, como sospechosas de terrorismo, fueron transportadas ilegalmente por Europa. Las conducían a prisiones en países donde la tortura está permitida. Las organizaciones para los derechos humanos advierten sobre movimientos aéreos que no constan en los registros oficiales. Este vuelo concreto salió de la base aérea de Bagram, en Afganistán, donde sabemos a ciencia cierta que ciertos detenidos fueron liberados. De allí voló a un remoto aeropuerto comercial al noroeste de Polonia, luego a un aeropuerto militar en Rumanía, después a Marruecos y por último a Guantánamo. Era evidente que se trataba de un vuelo de prisioneros. La ruta no podría explicarse ni siquiera en términos de repostaje. Ese vuelo dejó y cogió prisioneros. Desde 2002, los sospechosos de ser miembros de Al-Qaeda son trasladados al campo de prisioneros de Guantánamo. Allí les niegan sus derechos civiles y sus derechos como prisioneros. Ciertas actividades de la CIA, como esos traslados, representan una clara violación de los derechos humanos, no hay ninguna duda. Nadie en su sano juicio los aprobaría. Son inmorales, utilizan el secuestro. Pero lo más preocupante es el descaro con que se realizan estas detenciones y traslados por el territorio europeo. Desobedecen las leyes internacionales y, sobre todo, violan los derechos humanos. Los sospechosos de terrorismo son perseguidos y capturados empleando la tecnología más avanzada. Encontrar su rastro se premia con enormes recompensas. El principal terrorista jordano, Musab al-Sarkawi, coordinaba la red de Al-Qaeda en Irak. El extremista suní era uno de los terroristas más perseguidos por los servicios de inteligencia estadounidenses y sus aliados. Su captura se pagaba con 25 millones de dólares. Después de analizar en profundidad el paisaje, gracias a un vídeo, los servicios de inteligencia jordanos lograron ubicar con bastante precisión el escondite de Sarkawi. El primer aeropuerto es el que se observa, es un flujo de dos F-16 de los Estados Unidos. Los que se informaron ahora, donde se trata el objetivo. Los identificaron. El primer aeropuerto va a la hora de engañar con una bomba de 500 lujo de la bomba en el objetivo. La situación es confusa y muy peligrosa Una guerra desequilibrada Terroristas suicidas contra fuerzas de élite Y las técnicas más avanzadas Los expertos advierten del peligro de confiar demasiado en las nuevas tecnologías Lo verdaderamente fiable es la fuente humana Es el único modo de obtener información real Desgraciadamente el factor humano ha sido relegado a un segundo plano La tecnología nos impresiona E infravaloramos los servicios de la gente Salvo para funciones humanitarias En mi opinión las personas son imprescindibles Al final lo que nos preguntamos es ¿Qué es lo que mueve a las personas? ¿Qué les motiva? ¿Cómo piensan? Y para averiguarlo es necesario el elemento humano Los políticos no lo conciben Opinan que invirtiendo en nuevas tecnologías de inteligencia Como satélites, ordenadores, dispositivos de escuchas, ESELON Pueden combatir mejor el terrorismo En mi opinión están equivocados No son las máquinas, sino las personas las que hacen el trabajo El trabajo de inteligencia empieza y termina en los seres humanos El interruso elegido democráticamente Exhorta al pueblo a la resistencia El golpe fracasó Yeltsin derrotó a la ladura del comunismo Y el sistema soviético se vino abajo El 25 de diciembre de 1991 Mijail Gorbachev dimite Y la Unión Soviética pasa a la historia La bandera roja que ondeaba sobre el Kremlin Fue retirada Durante la Guerra Fría Los conflictos se desencadenaban por motivos ideológicos Ya fuera por el comunismo, por el capitalismo o por el tercer mundo La base del conflicto siempre era ideológica Y los bandos estaban muy definidos Blancos y negros No hubiéramos tenido centro de información Su función no se centraba solo en la zona oriental Sino en todo el mundo El capitalismo había ganado A partir de entonces El dinero gobernaría el mundo La globalización es el rasgo que caracteriza el nuevo orden En todos los mercados La competencia es voraz Y solo sobrevive el más fuerte La investigación y el desarrollo son caros El espionaje suele ser más barato Lo que aumenta la demanda de agentes competentes Y de profesionales en asuntos exteriores Los miembros del KGB, por ejemplo Eran un grupo de élite dentro de la Unión Soviética Tenían una formación muy buena Dominaban varios idiomas Estaban muy cualificados Y buscaban trabajo La historia del espionaje Episodio 3 Moscú, agosto de 1991 Los tanques del ejército rojo Toman la capital de la Unión Soviética Un grupo de comunistas Entre ellos el jefe del servicio secreto Khrushchev Han planeado un golpe de Estado Contra el presidente Gorbachev Y sus políticas reformistas Yeltsin, el primer presidente Buenos y malos Dependía de tu origen Y de tus creencias La caída del sistema comunista Marcó el fin de la Guerra Fría Las armas que ya no se necesitaban Fueron destruidas Pero, ¿qué supuso el fin de la Guerra Fría Para los servicios secretos Para los espías del bando oriental Y del occidental? ¿Qué tareas desempeñarían ahora? Fue una reconversión a gran escala Que afectó directamente A los servicios de espionaje Aunque hubo mucho alborazo Tras la caída de nuestros adversarios Según nuestros políticos El peligro había acabado Y se podía desmantelar el BND El servicio de inteligencia federal Si hubieran desmantelado el BND En el campo de la seguridad ¿Ofrecía trabajo a los agentes Esta nueva economía? Sin duda Los secretos industriales Siempre han sido un recurso Muy rentable para los espías En los servicios secretos De algunos países Se han creado unidades especializadas En el espionaje industrial Hay mucho espionaje industrial En las empresas alemanas Tanto los servicios De inteligencia extranjeros Como los de la competencia Tratan de averiguar Los secretos De las empresas de Alemania En una central eólica Del norte de Alemania Se desarrolló uno de los episodios Más escandalosos De espionaje industrial Una mediana empresa Llamada Enercom De Frisia Oriental Es la mayor productora De turbinas eólicas Ni por la imaginación Que un avión comercial Pudiera ser secuestrado Por terroristas suicidas Y pilotado y estrellado Contra las Torres Gemelas Uno de los errores más graves Que se cometieron Si hay que señalar uno Fue la poca agresividad Con que nuestro gobierno Abordó este nuevo tipo de amenaza Meses antes de que estrellaran Los aviones Contra el World Trade Center Las autoridades estadounidenses Ya habían escuchado Y grabado conversaciones De los secuestradores El problema fue Que no tenían Suficientes traductores De árabe Para que descifraran Todas las conversaciones Lo que hay que preguntarse Es si los servicios De inteligencia Hicieron todo lo posible Para evitar la catástrofe Del 11S Y la respuesta es no No lo hicieron Ninguno de los servicios De inteligencia De Estados Unidos El FBI La CIA Los servicios militares La NSA Nadie reconoció La amenaza Ni supo interpretar La información Con la rapidez Y precisión necesaria Pero tuvieron Esa información En sus manos Aeropuerto de Portland Los terroristas Pasan los controles De seguridad Tres horas antes De los ataques Al World Trade Center Un agente Había proporcionado Información de la CIA Sobre la célula Terrorista de Hamburgo Pero esos datos No llegaron a analizarse La Casa Blanca Tuvo que reaccionar Tres días después Del ataque El presidente Bush Declaró la guerra Al terrorismo internacional Ante el Congreso How will we fight And win this war We will direct Every resource At our command Every means Of diplomacy Every tool Of intelligence Every instrument Of law enforcement Every financial influence And every necessary weapon Of war To the disruption And to the defeat Of the global terror network La primera respuesta militar Tras el 11 de septiembre Fue un ataque aéreo Sobre Kabul Según la información De los servicios De inteligencia Afganistán Afganistán era el centro neurálgico De Al Qaeda Y el refugio De Osama Bin Laden Bush Le hacía directamente Responsable De los atentados Y exigió Su extradición incondicional El avión Teledirigido No tripulado Predator Se utilizó Por primera vez En Afganistán Bush Perseguía a Bin Laden Con armamento De alta tecnología Desde luego Existe el peligro De que los servicios De inteligencia Se conviertan En un instrumento militar En Estados Unidos El Pentágono Controla el 80% Del presupuesto De los servicios De inteligencia El 25 de octubre De 2001 Por medio De una ley federal Llamada Ley Patriota El Congreso Concedía al presidente Poderes para unir Y reforzar Estados Unidos Proporcionando Las herramientas Adecuadas Para interceptar E impedir El terrorismo Esa ley Le daba más poder A nivel interior Pero contemplaba Restricciones Considerables A los derechos Civiles La NSA La NSA Recibió autorización Para implantar Un programa De vigilancia Y escuchas Integral Se trataba De un servicio De inteligencia Con funciones De policía La NSA Pincha las redes De las principales Compañías telefónicas Y reúne datos De más de 200 millones De clientes Se permite La vigilancia Incluso en ausencia De sospecha Los programas De filtrado Buscan en internet Palabras clave Como bomba Los correos Electrónicos Pasan también Por manos De la NSA Tienen poder Para recabar Todo tipo De información Y hacer uso De ella Desde el 11 de septiembre De 2001 Las autoridades Estadounidenses Viven en alerta Y utilizarán Todos los medios Disponibles Por dudosa Que sea su legitimidad Tratan de obtener Información Sobre organizaciones Terras Los espían A la Unión Europea Aunque es muy difícil Demostrarlo Hay un sistema De micrófonos Que se conoce Oficialmente El échelo Una reliquia De la segunda guerra mundial Se utilizó Para escuchar Al enemigo En la guerra fría Y hoy en día Es el sistema De captación De datos Más extendido En el mundo Las conversaciones Telefónicas Pinchadas Los faxes Y los correos Electrónicos Interceptados Son almacenados Y escaneados Por superordenadores Y se clasifican Por materia Y palabras clave El parlamento europeo Sospecha Que desde hace tiempo También se utiliza Para obtener Información económica Echelon Fue una herramienta Muy extendida Entre los occidentales Para espiar Al bloque oriental ¿Por qué no se desmanteló? Porque lo controlan Estados Unidos Gran Bretaña Nueva Zelanda Canadá Y Australia Obtienen información De todo el mundo Con este sistema electrónico Y lo utilizan Para el espionaje industrial El espionaje económico O el espionaje empresarial No son prácticas habituales En Estados Unidos No se consideran algo Generalmente no está bien visto No se considera una actitud ética Pero cuando Estados Unidos Dice que no practica El espionaje económico Rara vez les creen Admiten que sí espían Cuando tienen sospechas De corrupción Esa es su excusa Visita de estado Del presidente Mitterrand A Arabia Saudí Los franceses Deseaban hacer negocios Lucrativos En un mercado Que siempre había dominado Estados Unidos Pero los estadounidenses Lograron evitarlo Pincharon conversaciones En las que se habló De soborno El acuerdo con Francia Se vino abajo Y los saudíes Cerraron aquel negocio Con los estadounidenses Se sabe que entre aliados También hay espionaje económico Pero no se habla de ello Por motivos políticos Sin embargo Norteamericanos Y británicos Reconocen abiertamente Haber espiado A países aliados En Alemania Se desconfía Desde la guerra fría Frases como Los amigos No se hacen esas cosas O solo expliamos Al bloque oriental No nos convence La central de información De Echelon Más grande Se encuentra en Menny Gran Bretaña Estas enormes pelotas De golf Pueden capturar Llamadas telefónicas Faxes Correo Y todo tipo De tráfico electrónico A través de internet Cantidades ingentes De datos La información Se procesa Para buscar Palabras específicas Aseguran Que solo se rastrean Conceptos relacionados Con el terrorismo Como Al Qaeda Pero entonces También podría hacerse Con la palabra turbina Se dice que el sistema Cuenta con más de 120 satélites Y estaciones de tierra Repartidas por todo el mundo Y puede supervisar El 90% Del tráfico de internet La información Es evaluada Por la agencia De seguridad nacional De Estados Unidos NSA Con sus 38.000 empleados La NSA Es el servicio De inteligencia Más grande del mundo En sus cuarteles generales En Formid Se recogen Y analizan Los datos Nueva York Las torres gemelas Del World Trade Center Un símbolo Del poder capitalista Tras la caída De la Unión Soviética Estados Unidos Se convirtió En la única Superpotencia La protegían Fuerzas bien equipadas Y al menos 12 servicios De inteligencia El terrorismo internacional Era una de sus Mayores preocupaciones Si bien Aún no se consideraba Una amenaza Para la seguridad Del país Pero ocurrió El terror islamista Atacó a Estados Unidos Y provocó la conmoción Del 11 de septiembre De 2001 Los servicios de inteligencia No se tomaron en serio La amenaza Del terrorismo islámico A nadie se le pasaba A nadie se le pasaba En 1994 Enercon Iba a exportar Sus turbinas eólicas A Texas Afianzándose así En el mercado Estadounidense Pero en lugar De recibir un pedido Por miles de millones Enercon recibió Una carta de California Y otra de la Secretaría Para el comercio Estadounidense Les acusaban De infringir Los derechos de patente Lo primero que pensamos En Enercon Fue que había un error Nosotros habíamos inventado Ese producto ¿Dónde estaba la infracción? No podían hacernos nada Pero una empresa Estadounidense Reclamaba los derechos Sobre la tecnología Desarrollada por Enercon Alois Wobbe Propietario de Enercon Descubrió los archivos De la empresa denunciante Fotos tomadas por espías En su propia planta La tecnología Que él mismo Había desarrollado Fue presentada Ante el tribunal Donde se aclaró Lo que había ocurrido Los espías De su competidor Estadounidense Kenneth Winfauer Habían accedido A la planta eólica De Enercon En 1994 Habían fotografiado Todos los datos Que les interesaban La turbina eólica E40 De Enercon Estaba mucho más avanzada Que la de la competencia Las ventas Eran muy altas Habían vendido Unas 1650 unidades Gracias a las fotografías De los espías La turbina eólica Pudo reproducirse Y patentarse En Estados Unidos Ante la ley Los estadounidenses Eran titulares De los derechos Un duro golpe Para la empresa alemana El resultado fue Que Enercon No pudo entrar En el mercado Estadounidense Hasta 10 años después No podían pagar A los 100 trabajadores Adicionales Que iban a contratar Y perdieron mucho dinero Pero no siempre Se trata de casos De apropiación De tecnología Con el apoyo Del canciller federal Gerard Schroeder El consorcio Transrapid Vendió su tren De alta velocidad A China Los planos Se entregaron Junto con el tren Y los chinos No tardaron mucho En sacar su propia versión En el caso de Transrapid La cuestión era Que había que decidir Entre los intereses económicos Y el riesgo De que se filtrasen datos Sobre la tecnología Y se tomó una decisión Así que ahora No podemos quejarnos Si se filtraron datos Como dice el refrán La imitación Es la forma más honrada De falsificar Las empresas Saben que para negociar Con China Deben darles acceso A los diseños Eso puede traducirse En la copia De su producto Pero si no Pierden la posibilidad De firmar contratos Millonarios Tampoco a los políticos Les interesa ponerse En contra Pues eso podría Perjudicar Las relaciones Bilaterales Todos los países Desean hacer negocios Con China Por eso nadie Protesta El cambio De la economía china Introducido por Deng Xiaoping En 1992 Favoreció su expansión China va camino De convertirse En una potencia Económica mundial Y quiere que ocurra Lo más rápido posible Para eso Depende de los conocimientos Técnicos De los países Industrializados Para China Lo importante Es actualizarse En términos tecnológicos Y saben que para eso No necesitan Inventar la rueda Basta con copiarla Apenas invierten En desarrollo Porque resulta muy caro Pero allí La mano de obra Es muy barata Y eso ha permitido A China Conquistar la primera posición En ciertos sectores Del mercado En China No creen Estar haciendo Nada malo Al copiar tecnología Consideran Que eso Beneficia al país Y favorece La creación De empleo En Irán El bien del país Depende De la energía nuclear El gobierno iraní Reivindica su derecho A utilizar energía nuclear Con fines pacíficos Pero en Occidente Temen que su objetivo Sean las armas nucleares Irán ya posee Misiles de medio alcance Tres SAB La historia del espionaje Episodio 3 Moscú Agosto de 1991 Los tanques Del ejército rojo Toman la capital De la Unión Soviética Un grupo de comunistas Entre ellos El jefe Del servicio secreto Khrushchev Han planeado Un golpe de estado Contra el presidente Gorbachev Y sus políticas Reformistas Yeltsin El primer presidente ruso Elegido democráticamente Exhorta al pueblo A la resistencia El golpe fracasó Yeltsin derrotó A la ladura Del comunismo Y el sistema soviético Se vino abajo El 25 de diciembre De 1991 Mijail Gorbachev Dimite Y la Unión Soviética Pasa a la historia La bandera roja Que ondeaba Sobre el Kremlin Fue retirada Durante la guerra fría Los conflictos Se desencadenaban Por motivos ideológicos Ya fuera por el comunismo Por el capitalismo O por el tercer mundo La base del conflicto Siempre era ideológica Y los bandos Estaban muy definidos Blancos y negros Buenos y malos Dependía de tu origen Y de tus creencias La caída del sistema comunista Marcó el fin De la guerra fría Las armas que ya no se necesitaban Fueron destruidas Pero que supuso El fin de la guerra fría Para los servicios secretos Para los espías Del bando oriental Y del occidental Que tareas Desempeñarían ahora Fue una reconversión A gran escala Que afectó directamente A los servicios de espionaje Aunque hubo mucho alborazo Tras la caída De nuestros adversarios Según nuestros políticos El peligro había acabado Y se podía desmantelar El BND El servicio de inteligencia federal Si hubieran desmantelado El BND No hubiéramos tenido Centro de información Su función No se centraba Solo en la zona oriental Sino en todo el mundo El capitalismo había ganado A partir de entonces El dinero gobernaría el mundo La globalización Es el rasgo Que caracteriza El nuevo orden En todos los mercados La competencia es voraz Y solo sobrevive El más fuerte La investigación Y el desarrollo Son caros El espionaje Suele ser más barato Lo que aumenta La demanda De agentes competentes Y de profesionales En asuntos exteriores Los miembros del KGB Por ejemplo Eran un grupo de élite Dentro de la Unión Soviética Tenían una formación muy buena Dominaban varios idiomas Estaban muy cualificados Y buscaban trabajo En el campo de la seguridad ¿Ofrecía trabajo A los agentes Esta nueva economía? Sin duda Los secretos industriales Siempre han sido Un recurso muy rentable Para los espías En los servicios secretos De algunos países Se han creado unidades Especializadas En el espionaje industrial Hay mucho espionaje industrial En las empresas alemanas Tanto los servicios De inteligencia extranjeros Como los de la competencia Tratan de averiguar Los secretos de las empresas En una central eólica Del norte de Alemania Se desarrolló uno de los episodios Más escandalosos De espionaje industrial Una mediana empresa Llamada Enercom De Frisia Oriental Es la mayor productora De turbinas eólicas Tres Capaces de transportar Ojivas nucleares Incluidas bombas A más de 2.000 kilómetros Los iraníes Eludían la supervisión De la autoridad internacional Para la energía nuclear Y obtenían materiales A información de Pakistán Ilegalmente Occidente trataba De impedirlo Por medios diplomáticos Y recurriendo A los servicios De inteligencia Viena En el año 2000 Un científico nuclear ruso Se encontraba En una misión secreta Para la CIA Su maletín contenía Planos confidenciales Para la construcción De un detonador De bombas nucleares El plan era Pasárselo A los iraníes En Viena La CIA Pretendía sabonear Su programa nuclear Pues este material secreto Contenía errores Incluidos a propósito El experto ruso Consideraba La misión Bastante arriesgada Le parecía Demasiado evidente Así que Sin consultar Decidió indicarles A los iraníes Que podía haber Algunos errores De este modo El engaño Resultaría Más creíble Así los iraníes Recibieron los planos De la bomba atómica Directamente De manos de la CIA Fue un episodio Curioso Yo vi la dirección De la calle Donde entregaron El paquete Y era correcta Pero no sé Si la historia Es verdadera o no Hasta ahora No hemos visto Nada parecido En teoría El sabotaje Es la técnica ideal En mi opinión Se trata De la solución Más fácil Y limpia Para evitar Que un país Cuente con armas nucleares Las instalaciones nucleares De Irán Se encuentran Vigiladas Constantemente Por satélite Como potencia Irán podría alterar De manera decisiva El equilibrio De poder En Oriente Medio El servicio El servicio De inteligencia Israelí El Mossad Nunca permitiría Que un régimen Islámico Radical Tuviera armas nucleares Estoy seguro De que en el pasado Y también recientemente Se ha recabado Bastante información Como para desarrollar Programas militares Eficaces Bruselas Sede central De la competitividad Mundial Las decisiones Más trascendentes Se toman aquí De modo que Es un objetivo Muy rentable Para los espías En la Unión Europea Median los intereses mutuos Intereses que cambian Cuando se trata De servicios De inteligencia A veces El espionaje Dificulta La actuación De la Unión Europea La falta de cooperación Entre los servicios De inteligencia Europeos Genera Considerables problemas En el campo Económico Los países De la Unión Europea Trabajan juntos En la lucha Contra el terrorismo Y el crimen Organizado Así como en temas De tecnología nuclear Pero no Intervienen En el ámbito Económico Donde cada país Actúa en su propio Interés El escándalo De las escuchas En 2002 Demostró Que se habían Llegado a colocar Micrófonos En Bruselas Los expertos Descubrieron Micrófonos Ocultos En las salas De conferencias Del edificio Del Consejo Europeo Se trata De la sede De las negociaciones Entre los jefes De estado Y gobierno De los países Miembros No sabemos Si el escándalo De 2002 Fue el último O sólo el último Que se ha descubierto La Unión Europea Sabe al menos Desde finales De los 90 Que son espiados Incluso Por los aliados Respecto a nuestras Relaciones Con Estados Unidos Los políticos Europeos Siempre han alimentado La idea De que son cordiales Pero si lo examinamos Más detenidamente Descubrimos Que desde el final De la Guerra Fría Los gabinetes Estratégicos Estadounidenses Han desarrollado Otra política Y una de sus prioridades Es consolidar El dominio De Estados Unidos En el siglo XXI Pero no sólo Los estadounidenses Colocan micrófonos Franceses Británicos Rusos Todos